¿A dónde se fue? ¿Ray Wolf? ¿Rico? En Mobile Legends hay un sinfín de mitos, dudas, errores y aster-ex que ponen a nuestra imaginación a funcionar, intentando verificarlo con nuestros propios ojos, haciéndonos pensar, ¿Qué pasaría si... será esto cierto? Definitivamente debo comprobarlo, así que ponte cómodo, porque está a punto de empezar. Pongámoslo a prueba. Hoy en Pongámoslo a prueba, tenemos este por parte de King Michi que nos dice ¿Qué pasaría si un Aldous marca una farsa, pero esta se transforma en ave y sale del mapa? ¿Aldous podría perseguirla? Yo creo que esto para unos podría ser obvio, para otros podría ser interesante, pero no les voy a dar spoiler, lo que sí les voy a decir es lo siguiente, Aldous persigue a su oponente pasando muros por el mapa, pero recuerden que el muro del mundo es completamente diferente. ¿Podría? Tal vez sí, tal vez no, para eso tenemos que ponerlo a prueba y véanlo ustedes mismos. Vamos allá. Ok, miren, aquí está, voy a agarrar y voy a marcar a la farsa antes de que se me vaya a acabar la ulti, la voy a marcar, es nada más para que esté consciente, ahí voy viejo, prepárate, prepárate, ahí está, ahí está. Vamos Raywolf, ahí está, Raywolf se está saliendo, miren esto, y miren esto, lo que hace sí perseguirlo hasta fuera del mapa, porque Aldous puede atravesar las paredes. Aldous sería exactamente como una farsa en el modo de su ulti, por lo tanto, sí, sí la puede perseguir hasta finalizar el mapa. Lo que nos dice él es que antes Aldous no podía hacer eso, se quedaba pegado a la pared esperando a que la farsa se detuviera, o sea, que saliera. Antes pasaba, pero ahora no, ese error ha sido corregido. Aquí nuestro compañero Alex pregunta, ¿qué pasa si una Selena pone su trampa con su primera habilidad y Jin le tira la ulti? ¿Será que con un hechizo de adviento se puede salir de ella? Chicos, aunque para muchos parece obvia esta pregunta, en realidad Mobile Legends tiene mucha ciencia detrás, tiene mucha física y mucha matemática, es como analizar otro universo del cual no tenemos conocimiento. Si quieren que próximamente haga un video aparte de cómo funcionan las dimensiones en Mobile Legends, podría hacerlo, sería bastante corto y bastante divertido. Pero por ahora no estoy completamente seguro de si tiene bugs, así que vamos allá. Ok, aquí estamos, ¿qué se hizo la Selena? ¡Ay no! ¡Ah no! ¡Pero me va a stunear! ¡Qué sucio, ve! ¡Me agarra por ahí por el arbusto! ¡No, no! ¡Prepárate, Reywood! Vamos a ver, él se va a intentar teletransportar, ¿va? Vamos a ver qué es lo que procede. Teniente por allí, ahí está, le tiro la ulti, intenta teletransportarte con el adviento, a ver. ¿No se puede? No, no, viejos, dice que no se puede, que no se puede absolutamente nada, dentro de poco voy a tener que poner el micrófono para eso. De verdad, va a ser muy interesante que puedan escuchar a mis compañeros. Yo lo escucho, pero ustedes no lo pueden escuchar. Dentro de poco voy a poner ese micrófono. Ah, estoy buscando la manera de comprar un micrófono ahí bien chévere para que se escuche todo. Vamos a intentarlo de nuevo. ¡Prepárate, Reywood! Que esta noche será todo, GT, todo, GT, todo, GT. Ok, dale, pues dale, metiéndole al adviento allí, lo voy a agarrar. Ok, ahí vamos, ahí vamos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uf! Mira, pensé que se me había ido, eh. Pensé que se me había ido, de verdad, pensé que se me había ido. Vamos a ver qué pasó, Reywolf. Mira, miren, el sucio como intenta escaparse. Aquí lo voy a... ¿A dónde se fue? ¿Reywolf? ¡Rey... ¡Brother! ¿Pero qué ha pasado? Lo desintegré de un solo coñazo. Lo desintegré de un solo coñazo. ¡Reywolf, qué pasó? Está... ¡Está en el nexo! ¡Está en el nexo! ¡Pero cómo! Si yo lo agarré. ¡Viejo, qué bugazo! ¡Qué bugazo! ¡No puede ser! ¡Está en el nexo! Ok, chicos, ojito con esto. Muy importante. Jin tiene ese bug activo. Y si no es considerado un bug por la plataforma de Mobile Legends, significa que es una ventaja increíble que se puede aplicar Jin. Porque de ser así, cuando un enemigo intente teletransportarse a la base, si tienes unas manos muy buenas y lo agarras en el timing perfecto, lo puedes matar directamente en su nexo y tú quedarte en el lugar donde lo agarraste en primer lugar. Ya escucharon, eh. Ya lo saben que lo pueden aplicar en rank, solamente que tienes que tener muy buenas manos. Concéntrate para que lo puedas hacer bien y te va a salir espectacular. Vas a sorprender a todos en el juego. No sé por qué siento de que voy a parir con esto. Aquí dice Clover, eh. Prueba este que me ha sucedido a mí. Si Jin ultea al simio en el momento justo cuando usa la ulti, literalmente la ulti de Jin queda como inactiva y en modo de cooldown. Esto es verdad, chicos. Cuando a Jin se le estunea justamente en un momento muy preciso cuando está a punto de tirar la ulti, su ulti queda en cooldown durante un segundo o dos segundos para que le vuelva a cargar y la pueda volver a lanzar. Esto sí es posible porque Jin es estuneable cuando está a punto de tirar la ulti. Dura como 0,8 segundos antes de tocar suelo. Chicos, llevamos mucho rato aquí haciendo esto. De verdad que llevamos muchísimo rato. O sea, se puede hacer, pero el problema es de que el timing es muy perfecto. Es demasiado perfecto el timing, pero yo lo he visto. Lo que pasa es que es demasiado perfecto. Lo que hacemos es tirar y tirar y volverla a tirar y volverla a tirar y no podemos hacerlo. Mira, es que no es que llevamos demasiado rato, viejo. De verdad que no. Mira, se puede, se puede, pero el timing es tan perfecto que no me ha dado chance. Bueno, muchachos, esta es una petición de nuestro compañero Gio Barrios que nos dice de la misma manera como hiciste con los cuatro Ubers, porque hace tiempo nosotros agarramos cuatro Johnson y los pusimos en una sola partida. Esto es posible, ya que si en cada equipo hay una Valentina y está el héroe que quieres clonar en cada uno de los equipos, por ejemplo, Yuzon, Valentina, Yuzon, Valentina, puedes tener cuatro del mismo héroe en una sola partida. Esto ha pasado en clásica. Esto ha pasado en clásica y es muy divertido. No sé cómo se van a ver los cuatro Yuzon ahí. Tal vez parejan a Jolotes, van a parecer a Jolotes en el juego. Sería bastante bonito. Vamos a ver cada uno con una skin. Ok, mira, tiene la misma skin que yo porque ambos somos pobres, así que tenemos la misma skin. Vamos a ver, vamos a agarrar un timing perfecto para poder hacerlo. Ya ellas nos copiaron. Ok, chicos, prepárense. Ahí vamos. Ahí vamos. ¡Oh, mira cómo se ve eso, viejo! ¡No! Sí parece, sí parecen a Jolotes unos encima del otro. Ok, pero a matarnos. A matarnos, a matarnos. ¡Pégale, Manuel! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ay, Dark! ¡Pégale, pégale! ¡Ah, no me he metido a petrificar! ¡No tengo a petrificar! ¡No! ¡Dale, Superaric! ¡Vamos! 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 ¡Ah, no, no le di al Yuzon! ¡Ah, me mataron como el propio pendejo! ¡No, no, no, no! Eso es trampa. ¡Es hacker! ¡Hola! Soy Jin. Y quisiera enviarles saludos a Evelyn, Leonardo Baronis, Das, Jason Orellana y Christian Godoy. ¡Saluditos y un fuerte abrazo a todos de parte de Jin! ¡Vaya! ¡Saludos para el buen Barat! ¡Un saludo para mi compañero Patri! ¡Cuídate, chico! ¡También un saludo para Nembrot! ¡Y ya lo saben! ¡La otra vez vinieron a comprar y no me pagaron! ¡Paguen sus deudas! Todavía las espadas corren profundamente. Un saludo para Román 2447. ¡Nos vemos mañana, eh! Anónima Sensei, experimenta la eufonía de tu sufrimiento. ¡Hola, querido amigo normal! ¡Espero estés muy bien! ¡Kopa y yo te estamos esperando para una nueva aventura! ¡Recuerda! ¡Popo y Koopa son los mejores amigos en el mundo! ¡Oye tú, Juan Francis! ¡Te daré una piña! ¡Que nos moriremos ambos! ¡Tú de la piña! ¡Y yo de la onda expansiva! Y ya para finalizar, quiero enviarle un saludito a Yamil Amarilla. También un saludo para Jonathan Manuel, que es nuevo acá. También un saludo para Delfina Mamani, te quiero mucho, hermosa. Saludo también para Denzel Daniel. Saludo allí para Martínez Navarro, que lleva tiempo acá. Saludos también para Pedro Almanza. Saludos también para Ángel Blocks, te quiero mucho, viejo. Y saludo también para OscarXP28, que suena como una marca de computadoras, pero igual te quiero mucho. Ya lo saben muchachos, los espero ver mañana por acá, eh. Los quiero muchísimo. Depresión y preocupación. ¡Alegre! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!